bienvenidos a un nuevo vídeo acá con castillo surf estamos acá en los ángeles y vamos a hacer un vídeo de las cosas que votan acá en los ángeles o en otra ciudad así que acompáñenme nuevamente aquí con castillo surf espero que les guste apóyeme de mes un like suscríbase muy importante para el canal y para todos nosotros no para que podamos ver más este vídeos así que nuevamente acompáñenme y pues vamos a ver que la gente vota acá en diferentes ciudades vamos a ver si vamos acá a unas áreas de los ángeles a otras áreas de acá de de santa mónica o si no venís o si no la ciudad del mar y vamos a ver lo que encontramos que la gente ya no necesita que ya no quiere y pues deme esa opinión se las llevarán para la casa o en basura o que así que nuevamente con un nuevo vídeo acá con castillo surf y pues vamos con este vídeo y pues estamos dando aquí una vuelta con mi skateboard así que corre este vídeo pasábamos por esta área y nos encontramos con esto que están botando dos mesitas se ven bien esas mesitas las esquinas que están un poquito malas pero se van o miren esto está bien esto está bien este para para lavar al trapeador otra mesita negra para poner el televisor un televisor de los viejitos de los que pesan bastante y éste es una cosa como de aire para dar aire no sé cómo le llaman a esto en verdad como oxígeno es esa es la palabra máquina de oxígeno están las dos a dos mesitas las sillas perdón eso se ve bien pero no más aquí andamos viendo esto como que es para una cama bueno vamos a seguir más adelante a ver qué más encontramos chau es esta vez este yo voy a votar este monitor se pone así oscura 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 así como está la viendo ahorita no hay señal así que es el motivo por cual la voy a votar aquí está el cargador el cargador está también pues está bueno el cargador pero ya de nada me sirve así que vamos a agotarla por ese motivo porque la señal no llega ya éste se pone oscura y cuesta que regrese la señal vamos por acá por la ciudad de penis y mar vista y hoy nos encontramos con esto que votan acá los ángeles los ángeles un refrigerador y unos muebles pues ahí opinen ustedes si se ven en buenas condiciones o en mal estado aparentemente se ven bien tiene un bolchón arriba y ahí ustedes opinen a ver qué dicen bueno esas son las cosas que nos encontramos por acá así que vamos a seguir dando otras vueltecitas y a ver qué nos encontramos en el camino hola 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 muy buenos días andamos por acá por las esta ciudad y ser muy cerquita de acá de venís 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 beige y nos encontramos acá con estas cosas de vidrio vamos a ver qué nos encontramos por acá esto es como para poner flores no y pones las flores muy buenas condiciones está semi nuevo aparentemente se ve nuevo vamos a ver acá como un medidor como un medidor wow pesa esto más cositas por acá este pesa también si pesa miren qué bonito miren qué bonito vamos a ponerlo de regreso por si alguien más lo necesita o lo quiere aquí están unos vasitos muy buenas condiciones están sucios pero si en buenas condiciones tenemos otro aquí tenemos otro de vidrio como para para poner flores este para guardar algo de comer frijolitos para guardarlos ahí arroz y pues estoy viendo que todo está nítido ahí está así que vamos a ver a ver una persona quien se lo lleva así que esto es lo que encontramos en esta área como les decía cerca de venís y pues vamos a seguir como siempre que venimos manejando y nos encontramos con cositas esta es una de las cosas que nos hemos encontrado y las demás que hemos encontrado también que les he hecho ya las tomas así que seguimos con este video y pues acá con castillo surf suscríbase y muchas gracias es un sofá para serle honestos pues aparentemente se ve bien parte de acá está arruinado ya vamos a ver vamos a ver vamos a ver si sirve vamos a ver jaja ahí está si funciona un sofacito para ver el televisión ahí estar viendo tomarse el cafecito como les digo se mira bien muchos muchos muchas rayones acá no sé está todo rayado de esa parte pero se ve en buenas condiciones vamos a ver esto ahí está si funciona esto si funciona bueno y estas son de las cosas que se encuentran botadas acá en las ciudades alrededor de los ángeles pues déme su opinión está bien no sirve basura qué opina usted ya no sirve o es basura o está en buenas condiciones aparentemente como les digo si se mira bien todo esto está bien sólo como les decía acá toda esta parte de acá que está así como arruinado la parte de atrás también acá y pues esas son las cositas que me he encontrado alrededores así que vamos a seguir con este vídeo y pues déme su opinión qué opina usted de todas las cosas que he encontrado si ya no sirven si son basura o usted la seguiría usando o qué así que seguimos con este vídeo vamos aquí en la vamos a ver vamos a ver la ciudad de mar vistas y nos encontramos con estas cajitas acá que son para llevar los perritos está algo oxidada de este lado de la puerta está oxidada los dos están casi oxidadas pero se ven en buenas condiciones si así va si ustedes ven las puertas están bastante oxidada de acá pero de ahí están bien las cajitas por si quieres llevar a tu perrito que así tu perrito tu gatito hay una mascota hay una mascota una mascota están en buenas condiciones miren wow de abajo de arriba no están quebradas también buenas condiciones están las dos vamos a ver esta de abajo si no está quebrada vamos a ver de la parte de atrás todo está bueno así que aquí en la ciudad de mar vista nos encontramos estas dos cajitas para llevar así a tu perrito o tu gatito vamos a seguir siguiendo dando vueltas y a ver con qué más nos encontramos se ve en buenas condiciones honestamente veo pelitos de gato miren aquí está el transformador aquí está para manejarlo para atrás para los pies para las piernas si lo veo en buenas condiciones nomás una limpiecita sí porque está llena de de pelos creo que de gatos o de perro pero de ahí está bien no sé si servirá pues claro pero algunas personas lo botan porque tal vez a ella no lo quieren o no tienen espacio o compran algo nuevo aquí está el cable para la corriente se ve bien se ve bien si está de abajo bueno así que vamos a seguir más para adelantito y a ver con qué más nos encontramos andamos por acá por la ciudad de los ángeles nos encontramos con esta casita está en buenas condiciones está en buenas condiciones quiero ver no, no está quebrada sucia está honestamente sí está bastante sucio pero de ahí está bien sí está bueno sí está bueno muy buenos días acá en la ciudad de los ángeles cerquita del centro de los ángeles nos encontramos con estos sofás están muy, 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 muy buenos esto yo pienso que es la primera vez que encuentro algo bastante, bastante bien me gustan ahí ustedes observen y denme en su comentario si en verdad están en buenas condiciones están malos qué harían ustedes lo botarían si se los encontraran o se los llevaran para su casa y pues estas son las cosas que nos encontramos acá en la calle miren le voy a hacer una toma más cerquita ahí está miren cómo está aquí hay un arbolito y este árbol está haciendo que se ensucie más pero de otro yo lo veo que está excelente vamos a hacer una toma aquí alrededor la parte de atrás vamos a ver creo que se recuestan estos vamos a ver por acá son eléctricos aquí tiene el botoncito para recostarlos vamos a ver aquí sí se ven en muy buenas condiciones vamos a ver quién se lo lleva siempre hay unas personas aquí a veces que andan recogiendo ellos agarran todo lo que encuentran en la calle y los revenden los arreglan aquí está el power creo que ahí está pero en muy buenas condiciones todo lo que he encontrado en la calle pues pues pienso que la mayoría de cosas que he encontrado son muebles sofás sofás sillas un mueblecito para el televisor también que se ve en muy buenas condiciones ahí está se ve en buenas condiciones también está pesado así que denme en sus comentarios y vamos a seguir a ver qué más nos encontramos gracias bueno y es así como hemos terminado este vídeo espero que les haya gustado Canco Castillo Surf y así es todo esto es lo que la gente no le gusta o lo que la gente votan acá en Los Ángeles y en otras ciudades y pues por favor suscríbase regálenme un like y opinen lo que ustedes ven que si vale la pena llevárselo para la casa o lo que no sirve así que nuevamente muchísimas gracias por ese apoyo y por esos like y por eso que se suscriben muchísimas gracias a los suscriptores muchísimas gracias y nos vemos a la próxima en un nuevo vídeo y pues acá en esta tarde tan bonita andamos dando una vueltecita en mi skateboard así que espero que les guste y nos vemos a la próxima chao